Hola Alerta Tigre, buenas tardes, ¿y qué podemos ayudarnos? Hola, sí, ¿me podrías mandar un móvil acá a la terminal? Que se están cagando a piñas Sí, ya tenemos la novedad, se dirige el móvil al lugar Gracias Un día de 197, en frente a la terminal, tengo una previsión, sí No, 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 no Base 26, yo voy con la persona denunciante, la víctima de un robo que ocurrió en Rodríguez